30 años de normático... Perdona un segundo porque se viene otra vez Nacional, viene Castro, arrebató... Castro, gol... De Nacional Alex Castro y premio al mejor jugador del partido. Recuperó la pelota el equipo tricolor en la salida y en un contragolpe fulvirante. Castro en el vértice del área de la tribuna, Tulio Varela sacudió su rebenque para colocarla en el poste zurdo de Diarrua Barrera y en 24 minutos casi de este segundo tiempo pasa a ganar el tricolor, Juan Tercero, Nacional 1, sabó la gol, otra vez del colombiano Castro. Y café, café, el grito que surge en el parque Alfredo Víctor Viera, por el lado izquierdo se metió Castro, se proyectó, avanzó y llegó, remató de pierna izquierda para que nada, para que nada pueda hacer de Arroa Barrera ante el remate cruzado. Castro, Castro pone a ganar a Nacional cuando van 68 en el parque Alfredo Víctor Viera. Justifica el colombiano porque llegó por el sector izquierdo, porque cambió de frente Nacional y porque remate cruzado de zurda, imposible para la Arroa Barrera Nacional que había sido a más, lo gana 1 a 0 en el parque Viera en 69. Seguinos en las redes, arroba fútbol club huy. Le va a pegar Nicolás Coagliatas, un tiro libre frontal bastante lejano, busca Coagliatas, son cinco camisetas de Wanders en la puerta del área grande. Va a pegarle Nicolás Coagliatas que va a mandar el centro, cargan todo por arriba, le va a quedar a Rivero, no es el empate, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deguando a Rivero, Hernán Rivero, el centro que vino de Coagliatas, el fuego amigo del futbolista tricolor que terminó mandando la pelota para las horas donde estaba solo Rivero, la despejó mal en defensa y llegó. Rivero al lado del poste zurdo para marcar el empate, intentó Garro Rochette y en 32 minutos de este segundo tiempo, empata el bohemio Wanders 1, Nacional 1, Hernán Rivero, el peso del tanque en el área. Y como si no lo hubiera estudiado Nacional, el gol es calcado o similar por lo menos al que hace Wanders contra Cerro Largo en el partido de ida Rivero otra vez, esta vez aprovechando la peinada previa de un futbolista, un centro frontal de Coagliata, cabecean y claro, dos jugadores que la tocan en el área, termina siendo casi siempre gol en la línea prácticamente, no la tuvo mucho más que empujar. Rivero aparece para empatarlo a falta de menos de 15 minutos. Wanders no había hecho mucho en el partido, Wanders no merecía y había sido superado por Nacional, pero poco le importa, Coagliata, lo mejor del bohemio, la puso en el área, todo legal, todo lícito, no hay posición adelantada, de hecho, la peina a uno de Nacional, exactamente, Rivero la empuja y Wanders no empata a falta de 15, que seguramente serán 20 o 21. Wanders 1, Nacional 1, 78. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. No bajaron a Hernández, señores, hay tiro libre que va a ser para el Montevideo Wanders, ingresamos a partir de este momento, en el último minuto con 30 segundos reglamentarios, tiro libre que va a ejecutar finalmente Hernández, ya voy al llamado por favor Iván, balón que va a ser finalmente Hernández, son una, dos, tres, cuatro, cinco camisetas del equipo de Wanders, ahora se suma una sexta que busca el segundo gol, arco de la tribuna, finalmente chifle barrio, centro que viene de Hernández, salgo abierto, balón que va al segundo palo, quien la baja finalmente por el otro sector es Riolfo, centro de Riolfo busca la volea de Hernández, que no pudo, persiste el peligro, arrabató, golazo, 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 que digo gol, parece y aplaudo, hincha de Walter, golazo, que Diego Hernández la colgó, en el ángulo superior derecho de Rojet, en la hora del partido, 44-30, que bomba diría Luis Antonio Morales, que chupazo, que validazo bárbaro, de pierna zurda que terminó colocando el número 24, el centro abierto, vino por el otro sector, otra vez el centro, el yerro del compañero, y Hernández la colgó, de pierna zurda le reventó el ángulo superior, derecho a Rojet, parece y aplauda, golazo, bohemio, que lo da vuelta en la hora, 45 minutos, Wander 2, Nacional 1, Diego Hernández, y un golazo para cerrar el Viera. Fútbol, dinámica de lo impensado, el protagonista menos esperado, el jugador que nadie tenía en cuenta y consideración, en la hora, de pierna izquierda, un remate terrible al ángulo superior, perdón, superior derecho del arquero Rojet, no pudo llegar absolutamente a hacer nada, el meta palmirense, terrible zurdazo del 24, sin merecerlo, pero que le importa, Wander lo gana en la hora, Wander 2, Nacional 1 en el Viera. Y perdóname Gallego, por favor, porque se armó Cocó en serio, Iván, por favor, ¿qué pasa abajo? Toda la jugada comienza con el festejo de Diego Hernández, expulsado por el árbitro, y ahí Diego Zavala me parece que también va a ser expulsado, porque vino a golpearlo Diego Hernández, y de ahí se armó una batalla campal, literalmente, en este momento, en la cancha. Y se siguen peleando. Con el contra Jonathan Rodríguez, algunos de los que, a mi entender, por lo que vemos a esta altura, también deberían ser expulsados, la verdad, un papelón lo que sucedió desde el comienzo del festejo del gol, también fueron amonestados Sergio Rojet y Leonardo Coelho, Nacional. Y sigue todavía el tema, porque se sigue picando ahí todavía entre algunos jugadores de Nacional, algunos en el área de Wanders, otros en el rincón de lo que son las tribunas Tito Borjas con la chifle Barrios, América y Colombia, Franco. Si Coelho fue amonestado en esta incidencia, se tiene que ir porque ya tiene amarilla. ¿La amarilla fue ahora o fue la anterior, Iván? Confirmamos eso, por favor. No, la amarilla fue previamente la de la infracción del tiro libre, lo que te iba a decir. Estamos esperando a ver qué sanciones emite el árbitro. La jugada comenzó en el festejo de gol de Diego Hernández, ya estaba muy picado acá, y el festejo de él de cara a la tribuna de Nacional generó la expulsión de Matonte, y cuando la jugada parecía terminarse Diego Zavala, cruzó toda la cancha a agredirlo, y ahí fue donde se desmadró, ingresaron casi todos los suplentes de ambos equipos. Bueno, señores, por favor, te pido, Gallegos, cerramos este gol, por favor. Y por favor, señor Valentín Puntigliano, con este gol de Wanderers, pongamos un poco de fútbol a esta noche. ¿Cómo quedan las posiciones del campeonato con este gol del equipo bohemio? Y ahora el equipo bohemio es el líder con 14 unidades, 13 tiene Deportivo Maldonado, su escolta. Atención porque 11 tiene River Plate, 10 para Liverpool y Buster River, 9 para Danubio, 8 para Peñarol, 7 para Plaza Colonia y Fénix, 6 para Rentista Cerrito y Allion. Atención con los del barrio Cerrito, pues hay que esperar el fallo hasta el momento. Si le dan el partido a Cerrito o a Rentistas, dependiendo de lo que pasa con la fecha médica. Atención porque 5 ahora tiene Nacional junto a Torque, 4 defensores Sporting y 2 cerro largo. Buscas un sofá para toda la vida, vení a tapicería Gondmar de hacer realidad el living de tus sueños. Arturo Lezama, 20, 36, 29, 24, 26, 3, 1, 29, 24, 26, 3, 1, seguimos en Facebook. Bueno, y hay que ver cómo hicimos este diagnóstico, Saxon, porque la verdad... Expulsado Hernández, lo que está diciendo el tablero, confirmamos Iván, eso por favor. Diego Hernández ya había sido expulsado, fue el primero en ser expulsado por su festejo de cara a la echada de Nacional. Comenzó luego el problema con Zavala, me imagino que en este momento está la revisión VAR para determinar qué jugadores van a ser expulsados. No quiero ser el hombre del tablero en este momento, porque le esperan horas extras, me parece. Sí, me parece que van a ser más de uno, probando si es lógica las determinaciones de Matonte. Decía, yo estoy mirando la repetición en este momento en el teléfono de Posi, que está a mi izquierda y... Y va al VAR. El festejo de Hernández es de cara a la parcialidad de Wanders, no de cara a la parcialidad de Nacional. Y va al VAR Matonte. Por lo cual entiendo que no amerita expulsión. Quizás sí amonestación por colgarse del tejido, pero no expulsión. De cualquier manera, me parece que esta situación también puede ser revisada por Matonte, allí en el On Field Review. Ahora, y yo digo lo mismo, ¿no? Y una situación muy particular que se está dando en este momento, donde el árbitro está revisando el VAR, siendo insultado por todos los dichos de Wanders, de frente a la actuación de Matonte, pegado prácticamente y rodeado por la guardia de lavado. La seguridad en un cumpleaños. Voy a decir solo eso. Macromercado, donde cuanto más compras, menos pagas. ¿Cuándo te vas a avivar? Macro es negocio. Te pido otra, por favor, Juli, mientras esperamos a ver qué es lo que pasa con el árbitro Matonte. Taller Vidal. Importamos repuestos nuevos y usados reparación y venta de motores y cajas de cambio garantidas. Campistegui 37, 4 frente a Nuevo Centro Shopping. Teléfono 220-340-603. Bueno, señores, esperamos por la resolución del árbitro Andrés Matonte. Canta la gente de Wanders. Es una escena surrealista. La del árbitro viendo el VAR y la gente de Wanders cantándole al lado del árbitro. La verdad, fútbol es un VAR. No debe haber gente delante de nuestro. Generalmente hay vallas en ese sector. Y guardia de seguridad. ¿Dónde está la gente de la seguridad privada? Que generalmente nos impide acceder a nosotros a veces al terreno de juego cuando finaliza el partido para terminar obteniendo algún testimonio. Bueno, esta gente no debería estar ahí. Eso es una zona donde no debería haber nadie. Y bueno, están cerca de Matonte. Insisto, para mí Hernández no debe ser expulsado, sí amonestado porque va a festejar con la gente de Wanders. No se lo dedica a la gente nacional. Va a festejar donde está la gente de Wanders. Que hay gente allí en el tejido. De repente sí por el baile. Pero bueno, si uno no puede festejar bailando, es un festejo como puede hacer cualquier futbolista. Iván, por favor. Me parece que lo que está en revisión son los problemas y los empujones y algún golpe que pueda haber habido en lo demás. Porque hace largo que Matonte dialoga con el cuarto árbitro. Y también hay que advertir con los árbitros VAR. Y hay que advertir que esto puede llevarle a Wander algún tipo de sanción seguramente al escenario. Porque justamente hay muchísimo público acá donde no debería haberlo. Están observando un posible golpe sobre Acosta. Creo que de Fagundes, si no me equivoco, sí. Hay Fagundes con Rigolfo, con el 14, no con el 4. Fagundes con Rigolfo está trenzado también. Marichal allí en el sector izquierdo. Hay un tumulto, la verdad. Pasa absolutamente de todo. Llegan los suplentes. Fagundes también con Acosta. Bueno, pasó de todo en esa incidencia, sinceramente. Bueno. Más de un expulsado. A ver, yo creo que Fagundes tiene todos los boletos comprados para verlo. ¿Van? Sí, Iván. Bueno, vienen las determinaciones del árbitro. A ver. Roja para acá. Sí, el expulsado en Wanderers es el número 15, Fracchia. Muy bien. Afuera Fracchia. Es el que estaba trenzado con Marichal. El 5, Fracchia Rodríguez expulsado y el 22, Diego Zavala amonestado. A mi humilde vista del campo, entendí que Zavala debía haber sido expulsado porque fue por quien comenzó el problema porque vino a atacarlo a Hernández. Y Rigolfo viene con todo a reclamarle aquí a Jimmy Álvarez. Zavala lo pecha a Hernández en el inicio de todo. Yo creo que Marichal debió ser expulsado también, que es el que estaba trenzado con Fracchia. Y también Rolón es el que se va expulsado por parte de Wanderers. La verdad, sí, Iván. Pero él sacó la tarjeta acá en el tumulto a Fracchia. Pero Fracchia no se retira del campo de juego. Si estamos bien a nivel de cancha, no. Al final es la roja de Rolón. El árbitro, una señal bastante extraña por cómo apuntó hacia el número 15, que incluso tenía más reclamos. Pero finalmente el expulsado es Kevin Rolón, que ya estaba en el banco. Rolón, sí, claro, estaba de campera negra, por eso me había dado la sensación. Lo de Jonathan Rodríguez, ¿fue doble amarilla o expulsión directa? Roja directa. El único amonestado en esta situación fue Diego Zavala. Y ahora da el árbitro cinco minutos más de juego. Cinco desde ahora. O sea que vamos a estar jugando hasta el minuto más o menos. Ya le digo, estamos en el 98. Vamos a ir hasta el minuto 103 de juego. Asegurate el recambio para 2022. Se trae en CELIC, taxi, el más vendido del país. En Carrica Automóviles, Boulevard, casi generar flores. Y ahora Nacional, que va al ataque centro, balón que termina sacando de golpe de cabeza. Le va quedando ahora para donde se encuentra Otormín. Otormín que la va a tocar para el colombiano Castro. Centro que busca el Pumita, la sacan de golpe de cabeza. La meta otra vez al medio. Otormín malo que queda suelto dentro del área. Arremato de Rua Barrera. De Rua Barrera. Busca Otormín centralmente y cruza el área. ¡Está gol! Fagundes. ¡Gol! De Nacional, otra vez Fagundes. ¡Qué partido increíble se vive ahora en el Parque Viera! Y otra vez se pica entre la gente de Wander's y la gente de Nacional. Cuando estábamos en este momento, ya perdiendo la cuenta, quedan cuatro nomás. Wander 2, Nacional 2. ¡Qué noche, TT, que vivimos en el Viera! Y una pregunta que se ha hecho muchas veces desde después de aquella final entre Boca y River de la Copa Libertadores. ¿Cómo te van a hacer un gol? Sacando del medio y menos en el minuto 99 de juego. Fagundes se metió como un fantasma. Ayer en el sector central del área. Otormín por el sector derecho. Todo Nacional como una tromba. Con menos gente en cancha por la expulsión. Se fue Nacional. Apareció, termina el ingresado. El Toro Fagundes le clava el cuerno a Wander's. Y van a quedar cinco minutos más. El toma y dame para que pase cualquier cosa. Era promesa de partidazo. Y fue un partidazo. Y todavía faltan cinco minutos aquí en el Parque Viera. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Y está caliadísimo esto. Por favor, Iván. ¿Qué pasó Nacional? Tema con el árbitro. Protestas, empujones y expulsión para Nicolás Marichal. Además, hay que decirlo de forma muy directa. Riesgo de que se suspenda el partido en este momento. La guardia interviene porque acá en la tribuna principal. Entre hinchas de Wanderers y hinchas. Y algunos dirigentes allegados de Nacional. Está muy caldeado el ambiente. Hay escupitajos de algunos golpes. La guardia está frenando el partido. Por ahora, no se va a volver a jugar hasta tanto. No se debe controlar esta situación. Bueno, la verdad, lamentable. Lamentable. Porque un escenario donde uno venía, siempre en paz, como era el Parque Viera. ¿Gustarte o no gustarte? Pero me parece, y voy a ser honesto también, Iván. Me parece que es el último partido que los dirigentes del equipo rival grande vienen acá a la tribuna principal. Gracias. 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 Gracias.